Destrozado por la ausencia Repitiendo voy tu nombre Llorando triste, llorando Yo que siempre fui tan hombre Abrazado de mi orgullo Nunca más podré buscarte Aunque es mi amor todo tuyo Desde el día en que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Ay amor Vuelve a mi lado Estrellita de la noche Que te vas con la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a su ventana Pa' que sepan que la quiero Y que estoy aquí llorando Que mi alma triste y rebelde Todavía la está esperando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venirte a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darle consuelo en tu amor Y mandó para mí su ternura Y así con tus besos borró mi dolor Ay amor Cuánto me haces sufrir No te importe si vengo borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brinco en tono No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darle consuelo en tu amor Y mandó para mí su ternura Y así con tus besos borró mi dolor Por qué no has de saber Que te amo vida mía Porque no he de decir lo que fundes tu alma Con el alma mía Si acaso alguna vez Me ves llorando un día Si acaso te preguntan Diles que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida Se aleja y no deja Llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Ay amor mío Cuanto te quiero Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida Se aleja y no deja Llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas Cuando he visto que tardabas en llegar Y sentir desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras Cuando hablas y me miras con pasión Y pasigües con tu cálida palabra El recelo al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días Decían mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan si hablas del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Ay amor Cuánto te quiero Recordaba que hace pocos días Decían mis amigos Decían mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé Que no sé Del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Es preciso decir Otra mentira Otra mentira Le diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Todos dicen Que mentira Que mentira Que te quiero Porque nunca Me habían visto enamorado Yo te juro Que yo mismo No comprendo El por qué Tu mirar Me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti Estoy contento No quisiera No quisiera Que de nadie Te acordaras Tengo celos Tengo celos Hasta del pensamiento Que puede recordarte Que puede recordarte A otra persona amada Júrame Júrame Aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Júrame Que no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño Que te di Bésame Como un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día que nací Quiereme 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 Hasta la locura Y así sabrás La amargura Que estoy Sufriendo Por ti Júrame Júrame Aunque pase mucho tiempo No olvidarás No olvidarás el momento Enamorado Como nadie me ha besado Enamorado Como nadie me ha besado Por ti Con nadie me ha besado No olvidarás el momento Enamorado Como nadie me ha besado Enamorado Con nadie me ha besado Gracias.